ahora sí mi recita ahora sí ahora sí de buenas noches buenas noches saludos acá en esta ocasión acá nos encontramos aquí en el en el tianguis del ferrocarril el tianguis del ferrocarril aquí en ciudad juárez chihuahua méxico de estos saludos estamos en el tianguis del ferrocarril aquí en ciudad juárez chihuahua méxico y vamos a hacer un vídeo acá en vivo y en directo y hoy jueves 21 de noviembre del año 2024 y son las 6 45 6 45 entonces a ver cómo nos va vamos a darle vueltas y está así para que miren y vamos a darle vueltas y tenemos para que miren el movimiento es temprano y de 6 45 de la tarde ahorita es la mera la mera mera hora de la temperatura 59 fahrenheit 15 grados centígrados tenemos a vientos huracanados de de una milla por hora clientes huracanados de una milla por hora aire vientos huracanados de una milla por hora a la humedad 32 por ciento la humedad y el aire la calidad de aire está pobre ahorita entonces vamos a vamos a vamos a comenzar aquí de aquí de a ver qué movimiento hay que gente hay ojalá que les guste el el videíto que lo hacemos con mucho mucho cariño y mucho respeto a ver qué qué gente por ahí qué gente hay por ahí decir ahí está más o menos para que mire bien y estamos totalmente en vivo y en directo para que mire cómo está el movimiento aquí en el en el canguis del del ferrocarril vamos aquí está aquí está también aire aquí venden productos para la para la mujer y para como ya ve como para que se ponga bonita la mujer nada todo eso de la estética para que se mire la mujer bonita salud salud aquí lo puede encontrar y pues ya mejor precio a mejor pues eso no lo haya así que venga hacia el canguis del ferrocarril y acá por acá las ricas aguas y de frescas de horchata de de que será de melón de de limón melón y de horchata los celotes por ahí lo acá por acá ricos donches y rico lonches jamón salchichón winnie pavo queso especial pavo jamón winnie salchichón viste al pastor red y luego por acá los ricos dulces iré lo ricos dulces acá mexicanos y y americano jajaja bueno pues lo que es golosinas iré no creo que entonces vamos a vamos a irnos pero ahí está el movimiento ahí está el movimiento acuérdense que ya empieza a ser más a más brillito y entonces vamos a ir vamos a ir diana corre a salud de desde las segundas del ferrocarril ahora le está saluda y para diana correa aire nos vamos si le vamos a ir vamos y 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 ahí están los tenis mire puro tenis deportista iré de lo mejor para que se ponga a hacer deporte mire para que se ponga a correr i i y y ahí está ahí está el hotel campesino iré y y y y y y y y y rodríguez saludos mitoto un saludo y para jaime garcía rodríguez vamos a seguirle y ahorita la ropa acá la moda y para que ande bien chingón acá se ponga su panza para el tiempo del frío mire ahí está el pan para los hombres y desde el pan si ya está la suerte la suerte de la sudadera y también para mujeres acá por acá están los fans de la mujer mire también para que se pongan monas seguimos seguimos pues así está el movimiento por aquí en el tianguis del ferrocarril mire ahí vamos ahí vamos mire vamos al pasito ahí para que mire todo todo lo que se está llevando a cabo y y Ahi vamos, ahi vamos Para que mire todo lo que se está llevando a cabo aquí en el tianguis del ferrocarril Aquí viene la Francisco Villa y lo topa con la calle Ferrocarril Y es donde está el tianguis Miren por acá los pastelitos para el café Del horno a tu mesa, delicioso pan, rico café americano, crema, leche Para que usted le eche al gusto Ahí se agarra un pastelito Y luego ya también rico café americano, crema y leche Para que se lo haga usted al gusto Ahí vamos ¿Para qué canal es ese? Ah el Toto, el Toto Segura, ¿del otro día? Hace como una semana, ¿no se acuerda que hasta bailó ahí? El Toto Segura Videos El Toto Segura Videos Pues ahí vamos Ahí está la señora ahí salió bailando el otro día Ah, perdón Y acá las gorditas que no fallan, mire El movimiento en las gorditas, mire Muy populares Y ahí están las gorditas, mire Ha de estar bueno el guisado El guisado que le gusta mucho a la gente, mire Y saludos ahí para toda la gente Ahí que se empiece a conectar Pues un saludote Gracias Dime los bendiga Cantila mucho el foco Directamente, estamos directamente acá en el tianguis del ferrocarril Acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México Imágenes totalmente en vivo y en directo, mire Acá están preparando unas gorditas bien buenas Ya llevo ahí dos platos, mire Dos platitos allí Que están preparando Las gorditas, pero bien ricas y sabrosas, eh Acá por acá dos muchachonas también, Jair Por allí Gozando, disfrutando De los sagrados alimentos De las mentadas gorditas Miren, por acá tal smart, mire Acá tal smart, el famoso smart, mire Donde agarra el mandadito ahí para su casa Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Miren Miren, acá están por acá los tamalitos, miren A ricos tamalitos En hoja de plátano Puerco rojo Pollo en rojo Rajas con queso A 25 pesitos A 25 pesitos Los tamalitos, eh Vamos a pasar Ahí seguimos, seguimos Un saludo, un saludo Vamos, ahí vamos Vamos a darle hasta A ver hasta A ver hasta dónde se acaba Mira, costan las Las camisas también por acá, miren Aquí hay ropa de tabado, miren Ropas, camisas, pantalones, pants, chamarras para el frío que viene ahora Ahí viene el frío Ahí están las sandalias, miren Las botitas, esas calentitas Esas que tienen como borreguito adentro, miren Ahorita para el frío, ya ven para las mujeres Si usan mucho de moda Eh Si dicen por ahí, ponen los memes ahí en el El Facebook, ya van a empezar con sus botas chuecas Ja, ja, ja Eh, el Toto segura videos El Toto segura videos Eh, el Toto segura videos Que vende aquí, hamburguesas, papas Eh Ahí está, hay de hamburguesas, papas Nachos Papitas, de todo, ¿verdad? Dulces, ahí por ahí Si, pues manden, aprovechen y manden el saludo para que se vengan La raza, la gente No, pues para que, ¿cuándo están? ¿Todos los días? ¿O? ¿Todos los días de qué? ¿De las cinco a las ocho? ¿O cuatro? Como de las cuatro a las ocho Ocho, nueve de la noche Que se vaya la gente Que ya no haya nada Eh ¿Y qué venden? Pues, ¿qué es lo que venden? Hamburguesas, papas, nachos, nachos, frappés Eh Con crema Ándale, eh No, pues está bien para que se vengan, ¿ah? Sí Aquí se vengan a, ya vea Pues a comer una golosina, una botana Aquí la encuentran, eh Ya está Hamburguesas y papas ¿Y tiene un nombre el negocito? No, no, no tiene Se llama Malas Company ¿Malas Company? Ahí está, pues Malas Company, eh Aquí Aquí las hay, aquí en el tianguis, aquí del perrocarril, eh Ya está, pues, eh Gracias Seguimos, pues, así Sí, así debe de ser, así ya Deben de aprovechar ¿Qué anda uno? Seguimos, seguimos, pues Ahí están las gorditas también, mire, aquí También venden una clase de Otra clase de gorditas, mire Muy ricas y muy sabrosas Sí me acuerdo que las sacamos la vez pasada Ahí está, mire Mire, mire, hasta gorgorean, mire Una cajeta de selaya, compadre Eso es todo Ahí están las gorditas ¿De qué son las gorditas? Son de maíz, doraditas Son normales, como les gusten Tenemos asado verde, asado rojo Chicharrón, deshebrada Nopalito Raja con queso Frijoles con queso Eso es todo Ahí está, muy ricas, muy sabrosas ¿Y cuánto? 35 pesitos cada uno 35, ándale Si están más ganecitas que las otras Ahí están las ricas gorditas, siri Para que venga y consuma Aquí en el ferrocarril del Tianguis Ya está Y aquí con mi compa, ¿quién? ¿Cómo se llama? Aquí con el compa, José José Gordita Cicel Gordita Cicel, ahí está Gordita Cicel, eh Aquí con el compa José Aquí todos los días Aquí en el Tianguis, eh De 4 de la tarde a 10 de la noche Se vengan las ricas gorditas Pues ahí está Seguimos grabando mi recita Mire, aquí Aquí encuentra todo lo de los celulares Mire, los covers Los plastiquitos Es para cubrir los celulares Mire, aquí encuentra de todo Mire La vara Eh, para que se lo lleve el vara Luego, luego Y en cuenta de todo Dice, mira que vienen bien surtidos Mire Y acá por acá las botas, mire Ah, cabrón Tenis Todos los tenis, ir Ahí está Tenis para que ande bien deportista, ir Para que se ponga a correr Para que baje Peso Para que baje unas libras de más Luego por acá también ir Ropa también Bolsas para las mujeres Cachuchas Mire Playeras Bolsas Chamarras Sudaderas Mire, de todo Mire, eh Y puro a la moda Para que ande a la moda Seguimos, seguimos Vamos a darle hasta el fondo Hasta el fondo Que no nos digan Que no nos cuenten Acá por acá está todo otro puesto También, mire Puro así como a la moda Dice Miguel Cabrera Un saludo paisano toto Yo soy de Mazapil, Zacatecas Ah, ahora le un saludo a la gente ahí de Eh, de Mazapil Zacatecas Ahí es donde Eh, sacan oro Allí La mina de Mazapil Donde sacan más oro Que en toda la república mexicana En Mazapil, Zacatecas Es donde sacan Explotan más oro En todo el país De todo lo que es la república mexicana Y en Fresnillo Es donde sacan más Plata En Fresnillo En la mina El saucito En la minera El saucito Es donde sacan más plata En Fresnillo Pues un saludo ahí pa Toda la gente ahí de De, de, de Mazapil Mazapil Zacatecas Ah, dice que la minera se llama El Peñasquito Minera Dice Miguel Cabrera Se llama Peñasquito La minera Sí, ahí donde explotan Donde explotan la mayoría Del oro, ¿verdad? Sí, sí Allí es donde sacan De lo, lo más Lo más de oro En Mazapil, Zacatecas Saludos Ya dimos vuelta hasta Hasta el fondo Iré, iré acá a las chamarras Todo, iré Para salir Es para andar la moda Y en buenos carros, iré ¿Eh? ¿Eh? Listo, carajo Ahí está, iré Pura ropa nueva, iré ¿Y para qué anda la moda? Ahí vamos a darle vuelta, mire Ahí están los tenis Para que se ponga Activo Y se ponga a correr Para que baje esas libras de más Y acá por acá también Siguen los tenis Ahí está Ahí está Ahí está, mire Y el saludo, ¿dónde, pues? Aquí, pues, de Ciudad Juárez ¿Qué parte de Ciudad Juárez? Aquí estamos en el centro Centro, ándale, pero usted ¿Dónde es? No, de aquí mismo ¿Para la colonia centro, de aquí? No, para acá, para Lázaro Un saludo para la colonia Lázaro, eh Prusa, Juárez, Chihuahua, México Dice Miguel Cabrera Le mando un saludo a mis hermanos A Juaritos, ándale Mande el saludo ¿A cuáles hermanos? ¿Cómo se llaman los hermanos? Mándelo Aproveche Ahí vamos a seguirle, pues, eh Vamos a seguirle acá Cruzando Ay, con permiso Ahí va el golpe Gracias Ahí están los zapatos Tenis Todo, eh A la moda Viene Viene al tiro, mire Mire, ahí vamos Ahí vamos Y una cosa que estoy notando Mire Mire, que limpio No hay basura No hay nada, mire Si se fija El cambio en Juárez Mire, ya no mira basura Mire Mire, nomás Le voy a dar un Así un 360 Para que miren, eh Mire, que limpia No se mira basura Como antes No se acuerda que Antes un pinche basura Para donde quiera Dice Miguel Cabrera De Mazatlín, Zacatecas Dice, saludos ahí Para Juan Luis Amparo, Rubén Y Patti Cabrera Acá los hermanos De Miguel Cabrera Acá en En Juaritos Dice que de acá Desde Desde Denver, Colorado Les manda saludos Miguel Cabrera Ahí está, carnal El saludote Mira Oiga, ahí viene por ahí El tren, mire Ahí viene la bestia La bestia de hierro Bueno, lo seguimos Seguimos Mire Y estas son imágenes Totalmente en vivo Y en directo, eh Aquí no andamos Que mañana Que pasado Que el otro día Imágenes totalmente En vivo Y en directo Imágenes que tienen que aprovechar Cuando Cuando salgan vivo Porque si no las aprovecha Pues No No miran vivo No es lo mismo Ver grabado A ver en vivo Entonces Ahí vamos No, no Gracias, carnal Gracias, eh Ahí a A Miguel Cabrera Que nos mira desde Denver, Colorado Dice Gracias, Toto Por sus videos Que Dios lo bendiga Cuídese Mire, ahí vamos Ahí vamos Seguimos Seguimos Mire Acá también Por acá Tiene sus zapatitos Mi compa Mire Ahí están Los zapatitos Mire Mucho, mucho Movimiento Vamos Vamos A darle Vuelta Allá Por allá Está un tazo Dorado Mire Hay que hablarle A Jesús Ignacio Ahí Para que venga A recoger Acá Este Un tazo Dorado Mire Una perla Un diamante Así está El movimiento Mire Qué bonito Y le digo Que ahorita La temperatura 59 Fahrenheit Está 59 Fahrenheit Que viene siendo 15 grados Centígrados Tenemos vientos Huracanados De una milla Por hora Y tenemos La humedad A 32% Y el aire Está pobre La calidad de aire Ahorita Que en Juárez Está pobre Seguimos 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 Imágenes Saludos 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 Ahí andamos Mire Saludos A toda la Bellavista Saludos A la Bellavista Ahí voy Para que salga Saludos A cual Colonia Dijimos Saludos A toda la Bellavista A toda La Bellavista Que hay La Bellavista Que hay Ahí Todo tranquilo Todo en paz No no Lo que miro Que ya hay Menos basura Las calles Ya más limpias Donde quiera En Juárez Que bueno Chido No no Ya está Y el saludo En especial Para quien Alguien en especial Un saludo Bueno un saludo Para toda la gente Allí Torreón Coahuila Torreón Coahuila Andele Ahorita Hacelo Para que lo mande De parte de quien A quien De parte de Luis Lira Andele pues Ya está Toda la gente Toda Toda la gente Alguien en especial No Especialmente Hay un ranchito Que se llama Palomas Y el otro se llama Sanicidro Andele pues Ahí pasa En la mera orilla Del río Buenavar Ya dijo Ya está pues Gracias pues Ahí estamos Ya sabe A ver el saludito ¿Puede? Un saludo Para toda la gente De La Galeana Toda la gente De La Galeana De su parte ¿La Colonia Galeana? Sí La Nueva Galeana La Nueva Galeana Ey ¿Y qué anda haciendo aquí? ¿Se vino al Tianguis? Sí Es todo Ya se compraron Sus nachos ¿O qué compraron? Sí Y luego ¿Ustedes qué? ¿Están en la escuela? ¿O qué? Sí Ya está canalito ¿Ustedes ponen el saludo ¿Qué? Para la Federal 19 ¿Para la qué? ¿Federal 19? Para la Federal 19 ¿Y ahí la Federal 19 ¿Qué hay? ¿Está tranquila? ¿Está todo tranquilo? No, no Ya Ya está No, pues ahí miran el video El Toto Segura Videos El Toto Segura Videos En el YouTube En Facebook Estoy en vivo ¿Eh? Órale pues, carnal Ya está Ahí está la racía Que quieren mandar el saludo ¿Eh? Ándale pues Gracias Dios me lo bendiga Ahí está Seguimos Seguimos Dice Miguel Cabrera Toto Me gustaría irme a vivir a Jerez ¿A Jerez o a Juárez? Miguel Cabrera Toto Me gustaría ir a vivir a Jerez ¿Qué tal está por Para vivir? Pero, pero ¿A Jerez o a Juárez? Ahí vamos Ándale ya está Ahí seguimos Iré ¿A dónde le gustaría vivir? No lo entendí ¿A Jerez o a Ciudad Juárez? ¿A Jerez Zacatecas o Ciudad Juárez? ¿A Jerez? Ahí está Santita Ándale Iré Acá está Iré Ahí venden los ricos tamalitos Iré Y ya se los Usted se los Aquí tiene sus mesitas Iré el señor Iré Ya le trajo sus mesitas Sus sillas Y mire Ya se hizo la machaca ¿Eh? Y han de estar muy buenos Muy sabrosos Porque La gente La gente La gente es cabrona No se arrima a donde sea Se arrima a un lado Se arrima porque 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 está buena la comida ¿Eh? Y ahí están Andando están los tamalitos Bien ricos Y bien sabrosos Bueno vamos a seguirle Ah Miguel Cabrera Jerez Zacatecas No pues Ahí ¿Cómo le diré? Ahorita le digo Iré De que sacamos los tamales Iré ahí están las gorditas De De nata Mire Saludos 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 Ay tamer Ya nomás le pone Chocolatito Le pone Ahí cajeta No sé que le pongan Y bien ricas Y bien sabrosas Así con el cabecito Y mire acá ¿Eh? Mire que rico Esto es México Señores Véngase No la piense Mire nomás Que rico Y que sabroso Mire La gente Si 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 Yo no sabía Así que Ya ve como Los tangues Aquí no Pues aquí hay Comedera Y hay Postredera O sea Hay Para comer Para cenar Y hay postre Y ropa Y pues si está buscando Algo Aquí lo encuentra Mire Ahí vamos Ahí vamos Mire Ahí vamos Ahí vamos Listo Listo ¿Dónde están Los lonches De colita De pavo A ver si ahorita Salen A ver si ahorita Salen Si 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 Me he fijado Que si sale No pues Allí de Jerez Zacatecas Que le cuento No no Pues ahí Es muy alegre Ya ve ahí En el jardín Allí en Jerez Zacatecas Se da cuenta Que todo el tiempo Allí los El mariachi La banda Norteño Los tololoches Los huicholitos Los norteñitos Ahí los agarran En el jardín Y no nomás El fin de semana Entre semana Y es muy alegre Y pues Que le puedo decir De la delincuencia También está Pero pues Hay la gente Que anda en malos pasos La gente que anda mal Uno mientras anda bien Nadie le dice nada Y nadie lo molesta Mientras anda uno bien Es como aquí Yo pienso que aquí es la misma O sea Mientras anda usted bien Nadie se mete con usted Ya si anda usted mal O se junta con Con malas amistades No diga que Por qué le pasan las cosas Pues si se junta con alguien Que anda Que anda mal En malos pasos Obvio que le va a pasar algo Entonces por eso Nomás no juntándose Con malas amistades Y andando bien Nadie lo molesta Y nadie le dice nada Y pues Que le puse Dejérez Muy tranquilo Muchas fiestas Ahí son muy parranderos Hay muchas Hay muchas fiestas Muchos rodeos Ahí están los zapatos Mire Acá para que se venga Mire mochilitas ahí Para poner sus cositas Tenis Mire Ahí está mire Para que se venga Aquí en el tianguis Del ferrocarril Ya compré Sus zapatitos Muy Muy zapatos Muy estileros Muy modernos Nuevos Saludos Ponde pues El saludo Para el saludo Ponde Para aquí Para la ciudad Ándale pues Y el saludo El saludo especial Para quien De las 3 a 10 Todos los días De las 3 de la tarde A las 10 Todos los días Lunes a viernes Aves domingo Eso es todo Ya está Y usted que vende Aquí vende esto O vende acá Los dos Ah Ándale Mire Sí pues aquí Encuentra de todo Mire aquí Cosas electrónicas Mire La maquinita El bluetooth Los controles Los audífonos Ahí los cargadores Para los celulares A los cargadores Por los audífonos Controles Relojes Un poquito de todo Y luego ya por allá También a Los tenis Mire Los zapatos Ya los sacamos Ahí está Mire No pues El Toto Segura Videos Ahí me miran En Youtube En el Facebook En el Youtube El Toto Segura Videos Cielo Ya ve Hace como una semana Grabe Aquí andaba No no Ya tiene 15 mil vistas En el Youtube 15 mil El video que grabé Eh Pues si Ya tiene 15 mil vistas El video de hace una semana Y ya que andamos otra vez Porque la gente quiere ver Eh No no Si Ya le estamos diciendo Ahí Ya está Pues ya dijo eh Para que se vengan aquí Al triánguez del ferrocarril Aquí a comprar A consumir Dice mi colega Dice Manuel Azotelo Que saludos Manuel Azotelo Saludos Desde Bisalia California Ah ya andas en Bisalia California Dice Miguel Cabrera Acá Dice Denver Conrado Dice Miguel Cabrera Toto me gustaría Irme a vivir A Jerez Que tal Está para vivir allá Oh creo que Seguimos Seguimos Vamos a continuar eh No tenemos derechos De autor eh De la canción ahí No tenemos derechos De autor De la música Vamos Irnos aquí Derecho Ahí vamos No pues saludos Ahí para Manuel Azotelo Que ya está Dice que ya está En Bisalia California Ya se vino De allá De la Saludos Saludos Ahí andamos Ahí vamos Si saludos Ahí para la gente De la ermita Los Correa Dice que ya se fue Para Bisalia California Pues saludos Hasta Bisalia California Ahí vamos Quedito Pásele Si quiere pasar Y ahí vamos Así Al pasito Hay que sacar A toda la gente Que no se nos escapen Mucho movimiento eh Y aquí Hasta aquí Entre Entre los Entre los mismos Aquí comerciantes Pues eh Nos ayudamos unos Con otros Ya ve porque También uno Uno le compran A los otros Le aseguro que Los que venden ropa Compran acá Los que Los que venden comida Senaduría Los que venden la ropa Les compran A los A los comercios Que venden comida Y así también También los de la Que venden comida También Se andan buscando Por ahí una chamarra Un suéter o algo También Les consumen Y ahí también Se dan vuelta Ellos mismos también Pienso yo Que ellos mismos También se ayudan Ahí está El cabecito Mire Ahí vamos Ahí vamos Él Es que Viera que Los focos En candila Mire Acá por acá Están los Los ricos Los ricos Machitos Mire Vamos a sacar Ahí está Ricos machitos El pollo Ricos machitos El pollo Ahí está Tortilla extra 10 Pero ahí está Bien rico Bien sabrosa Ahí están Los mentados machitos A ver A ver si miramos La cola de pavo ¿Qué dijo usted? Pero por lo pronto Ya llegamos a los ricos machitos Mire Y acá está la gente Mire Dice Mira que está Muy rico Muy sabrosa Miguel Cabrera Toto ¿En qué área Está el tianguis? No pues en el centro Aquí por Donde topa Viene Francisco Villa Y topa la Vicente Guerrero Donde a un lado del Esmar Pero ya ve que Viene la Francisco Villa De allá como del centro De avenida Juárez Del puente internacional Paso al norte Viene la De la plaza Toros Hombre viene Y usted le da Como para el sur De la plaza Toros De la Francisco Villa Le da como para el sur Y se acaba la Francisco Villa Topa con Vicente Guerrero Pero bueno La Francisco Villa Se acaba Y sigue Sigue la de La calle Pero carril Sí pero la gente Pues ya anda Ya viene abrigada Mire Ya con sus buenas Chamarritas Suéteres Porque Está el frío tremendo Mire Y aquí Como le digo Y aquí venden Todas las cosas Para las mujeres Mire Para que se ponga bonita Mire Las morras Mire Para que se venga Y nuevecitos Productos Totalmente nuevos Mire Ahí está De las 3 4 de la tarde Hasta las 9 10 de la noche Entonces acá Por acá Café 25 Tacos de bistec Tripitas Pastor Ahí está La mesita Acá por acá Está la ropita Mire El El teanguis La ropita Mire Esas luces De él y Son las que Nos encandilan Ahí vamos Ahí vamos Saludos Un saludo Que para el toro Dice Miguel Cabrera Oh si Ya me Ya me Gracias Gracias Mira Ahí están las Mías del otro Dere El saludo Ponde El saludo Ponde Para donde Cual colonia Como se llaman Sus papás Como se llaman A ver Tus papás Los dos Como se llaman Eric 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 Y la Tu mamá Y Jalomo Eric Eric Y Jalomo Pero quien es Eric Tu papá Y tu mamá Tu mamá Y tu mamá Quien es Ivonne Ivonne O quiero que A ver Usted ahora A sus papás Saludos ¿Cómo se llaman Sus papás? Mi mamá Se llama Lily Mi papá Se llama Tunkis Ándale Pues un saludo A ellos Ándale Pues ya está Ahí está Saludos Ahí Saludos Saludos Sí ¿Está viendo? Ándale A ver A ver Para que se mire Usted misma Y ahí está Ahí le saludo ¿Puede puedes saber? Un saludo Para todos los segunderos Nos invitamos A que vengan A toda la gente A la gente Aquí que venga Al tianguis Del ferrocarril Ya ven Hace como ¿Cuándo fue el viernes? ¿Cuándo? La semana pasada Ni siquiera Una semana Y ya tiene 15 mil vistas El video de YouTube Allí La gente quiere ver Para que vea Porque mucha gente Piensa que nos quitaron De aquí Y no Nada más Los movieron Para que Más para acá Para la calle Y para Pero carros Más para cada Sí Ahora le puedes Para que no se piense En eso Aquí están Ándale pues Ya está Gracias Hasta luego ¿Qué? ¿Hacen videos? Sí Me llamo el Toto Segura videos ¿El Toto? El Toto Segura videos No creo que Un saludo para Chapis Dice Dice acá Saludos para Chapis Miguel Cabrera Toto Pensé que La gente Ya no salía Tan tarde En Juárez No No hombre Aquí Duran hasta las 10 Es que también Mira que yo Yo miro Yo ando grabando Ya ve que ahí En Juárez Y aquí están Aquí están Los ricos Machitos Bien ricos Y bien sabrosos La gente Que le gusta mucho Los taquitos De los machitos Hola Ahí está mi compa Para que se vengan Aquí los ricos Machitos A cenar A gusto Y luego por acá También los hot dogs Acá mi compa También Ahí están Y ahí tienen Sus mesitas Sus sillas Y ahí se sienta Bien a gusto Para comerse Sus ricos Sus ricos taquitos Sus ricos machitos Y sus ricos hot dogs Y acá por acá Pues golosinas O sea dulces Dulces Y allá por allá Los nachos Y dulces Acá atrás También hay ropa Tienen ropa Para mujer Para hombre Acá Por ahí están Los pasteles Los pasteles Ahí A ver tú niña Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué? Dentista Ándale Y usted Cuando sea grande ¿Qué vas a hacer? No sé ¿Tú no sabes? Maestra Maestra ¿Y usted? A ver cuando sea grande ¿Qué vas a hacer? Ah maestro Maestro Eso es todo Ahí está aire La gente triunfadora Acá de De Ciudad Juárez Chihuahua Que ya tienen un proyecto Ya tienen una Una Un camino Que van a Van a seguir para adelante Miguel Cabrera Toto Disculpe mi ignorancia ¿Qué son los machitos? Ay joder Pues muy buena Que es tripita ¿Pero qué dijo? De No no Pues yo también No 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 sabía Ahorita vamos a regresarnos A preguntarle al vato Porque también Disculpe Mi ignorancia también Si me dijo El vato Me dijo La semana pasada Que andaba grabando aquí Me dijo el vato Pero viera que Ni yo sé Para qué le miento Así que ya somos Dos los ignorantes Ahí están los machitos Y son como tripitas Pero De otra clase Ahorita le vamos a preguntar Nomás Pregunta rápida ¿Qué son los machitos? Dijimos otra vez Es tripita de res Andale tripita de res Eso es todo Se me olvidó La otra vez Andale Ya está Y el saludo Ponde pues Que se vengan aquí Los ricos machitos Del pollo Eso es todo Ya está Para que lo miren Ya ve Grabé la otra semana Ya tiene 15 mil vistas El video Para que le mande El saludo Aproveche Dice que son tripitas de res Tripitas de res O sea De las vacas De los toros Órale Ahí está Porque los otros taquitos Esos que venden de tripitas Son de puerco Andale Pero entonces ¿Cuál es la diferencia De este? A las otras Esto es tripita de leche Andale Pues ya está Gracias Ya está Pues ahí está Mi racita Ahí está Más o menos Son tripitas de res Pero de De leche Miguel Cabrera En diciembre Me voy a dar una vuelta Juaritos A ver si lo miro Primeramente Dios A lo mejor Si, si, si Andamos todavía Primeramente Dios Andale Seguimos Dice Anabel Lozano Dice Toto Un saludo para Chayito Que está triste Porque se descompuso Su radio No hombre Como que se descompuso Su radio Pues que agarre Otro hombre Bueno Seguimos 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 dándole Hoy Y la señora Que nos comentaba Ahí que Que mucha gente Piensa que el ferrocarril Que ya no está El tianguis Del ferrocarril Y si está Nomás lo recorrieron Más para acá Más acá Para la Para lado de la Smart De Don Tal Smart Acá O sea Más Lo recorrieron Más para acá Pero si está Nomás que de allá De Si usted viene De la Francisco Villa Y de Vicente Guerrero No lo mira Porque pusieron Como unas tablas Ya ve Porque van a empezar El proyecto del puente Ya ve que va a empezar El proyecto del puente Entonces pusieron Entonces pusieron Como unas maderas Y no se mira Pero si está Para que no No se quede Con la Con la duda Anabel Ozano Dice Toto un saludo Para Chayito Que anda triste Porque se descompuso Su radio No no Pues que agarre Otro radito Hombre O que componga Que lo componga Que lo mande a componer Que tanto le han de Que tanto le han de cobrar Y le vamos a hacer un 360 Para que miren aquí Que es lo que hay Anabel Ozano Si aquí Esto a un lado Por si Quieren aportarle uno Yo Y soy yo La que te dijo De la segunda Ándale Órale Órale Pues que bueno Oiga Ahí está Mire Ahí está Mire Un 360 Para que miren Seguimos Seguimos grabando Para todos ustedes Desde acá Desde el tianguis Del ferrocarril Acá en Seafuera Es Chihuahua México Si es que Las luces Esas LED Como que encandilan Mucho Y por eso Se mira así Medio Medio plomo Mire Es lo que encandila La cámara Por eso hace que No se mire 100% clarito Se mira medio Mire ve Ya nomás nota La luz esa Las luces Esas De LED Y se mira bien No se me vaya No se me vaya ¿Qué tal? ¿Sí o no? Ahí vamos Ahí vamos Mire Vamos a darle Ya sacamos Ahorita ya las Nos falta ya nomás Los del otro lado Los que están allá Del lado del Smart Ahorita vamos a sacarlos Ahorita vamos a sacarlos Mire vamos a brincarnos Aquí Vamos a darle Para acá Y vamos a sacar Los últimos puestos Acá de este lado Mire Acá por acá Está el Smart Mire Ahí usted puede ver El Smart Aquí de Donde está la libertad Y la calle Del ferrocarril Entonces aquí Vamos a sacar Los puestos Aquí que están Acá ahora Hasta este lado Mire Dice Ivonne Jalomo Dice Gracias Hay que ir A las Segundas del ferrocarril Sí, sí Hay que Vénganse Vénganse Sí, sí Si usted piensa Que no existen Que no están Sí están Nomás Vénganse a la calle Del ferrocarril Porque allá La de La Francisco Villa Y Vicente Guerrero Ya las taparon Entonces pusieron Como unas Pusieron como unas Maderas Y llega de cuenta No se alcanza Órale Ya está Jajaja No hubiera dicho Hombre Ahí está Pásele Tamales Champurrado Calentito Pásele Ahí está Tamales Champurrado Para que se venga ¿Cómo tiene el arroz? A 20 y a 50 Ahí de 20 y a 50 litros Mándale el arroz A 20 y 50 Mándale la venta Para ti Ahí está Buenas noches a todos ¿Y el salón Pónde pues? Aquí para todos Los de las segundas De la ferrocarril Eso es todo Ya está Ya digo Que se sigan Que sigan viniendo A la raza Es todo Sí porque mucha gente Piensa que ya no está Ya ven por lo del puente Que taparon ahí Y si está todavía Nomás que lo recorrieron Más para acá Para la calle El ferrocarril Más para adentro Ya está pues Ahí para que se vengan A comprar los que Tamales Champurrado calentito Ahí de guayaba Ahí de chocolate Tamales de dulce De rajas De verde De cebrado Y de rojo Eso es todo Y también por allá Qué rico arroz O qué Ándale Arroz con leche De a 20 Y de a 50 Ándale Pues ahí está El arroz con leche Ese también Si me gusta mucho El arroz con leche Ándale Pues seguimos Gracias Seguimos Seguimos A cabrón El arrocito con leche Esa voz me agrada Dice Hugo Hugo Covarrubia Saludos Toto ¿Cuándo vas a andar acá Por el paso Para ir a mandar saludos? Hugo Covarrubia Dice Saludos Toto ¿Cuándo vas a andar acá Por el paso Para ir a mandar saludos? Ándale Ah no Pues a ver Póngase buzo No 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 sabría decir Y de repente Ya ve que nomás anda ahí en el centro O anda en el El remate El domingo fui al remate Nomás que llovió Llovió Ya no grabé Sí fui al remate Pero Ahí al del paso Listo Listo Ahí estamos Ahí está Miren Para que vean aquí Ahí está Todo lo que venden Aquí En el Canguis Aquí del ferrocarril Miren Le digo que Fui al remate Allí de Escarate Escarate Fly Market Allí En Delta Delta Drive Ahí del paso El domingo Pero ya ve Lluvió Y ya no grabé Pero si va a grabar Ahí están los ricos tacos Y de Ricos tacos De tripitas Del pastor De asada Nomás para que mire Nomás Ay cabrón Más para que se chupe los dedos ¿Cómo dijimos Que se llamaban los taquitos? Tacos sales Tacos sales Ahí está Estamos cuando gusten Aquí visitarnos A tu torre Ándale También También como para una fiesta privada Así una cumpleaños ¿O eso no? Sí También También Órale pues Ahí está Y dijimos tacos de tripitas De qué Al pastor y bistec Al pastor y bistec Ándele Ahí está Ándele tacos de al pastor Viste Y de tripitas Y la especialidad Pues las tripitas Yo creo que no Sí Son los más aquí Más Pues todo Pues las tacos Ándele Pues ahí está Miren Y ya le sirven Su orden de taquitos Nomás que aquí Juárez Las toquitos La orden son cuatro Cuatro taquitos Pero ya bueno Le dan sus taquitos Y ya usted se pone Acá se sirve Sus condimentos Ahí por ahí La salsa roja El guacamole Ahí por ahí El cebollita La cilantro Acá el pepino El repollo La cebolla morada Y luego ya por acá Cebolla ¿Esta qué? Cebolla envenenada ¿O qué? Cebolla con chile de árbol Ahí está aire Está bien rica Sí, ahí está Ahí están los ricos taquitos No, no Aquí en cuenta de todo Ahí estamos pues Y el saludo ¿Para quién? El saludo ¿Para quién? A todos los clientes Todos los clientes Que vienen aquí Con Alex Tacos Que vengan a comer Aquí en la zona rosa Y yo creo ¿Qué opina de Juárez? ¿Qué le hace falta a Juárez? Para mejorar a Juárez Con más economía ¿Más dinero? ¿O qué? ¿Cómo más economía? Con más Que se componga mejor Oh, eh No, pues esperemos que sí Por lo pronto Ya se mira más limpio Ya no se mira la basura Como antes, oiga Ahora que empezó este año Este Cruz Pérez Cuellar Ya de hora Con eso de la basura Pero sí hace falta Más clientela Más movimiento Dinero Que dé vuelta al dinero O sea, hace falta Que los trabajos paguen Mejor paga Para que la gente compre también Que dé vuelta al dinero Eh, sí, sí Para ayudarnos todos Sí, sí Sí, sí De eso se trata No, no Ya está Ya dijo ¿Y usted es originario de Juárez O es de otro estado? Aquí de Juárez De Juárez originario Aquí nació y se crió Y aquí se va a morir Y aquí no Es todo, ¿no? Ya está ahí ¿Cómo se llama usted? Aquí en los tacos Andele, ¿y cómo se llama? Sergio Morales Sergio Morales Ahí está el saludo de Sergio Morales El viejillo El viejillo Andele, ¿ya está? ¿Y usted fue el que empezó con los tacos o no? No, mi señora Mi vieja Ah, su esposa Andele, andele ¿Cuántos años con los tacos, su señora? Como 45 años Ah, cabrón No, pues tiene buen rato, ¿eh? Ah, ya Buena trayectoria, ¿eh? No, no, pues qué bueno Echándole ganas Haciendo algo bueno, ¿eh? En vez de andar en la delincuencia, mire Ganándose la vida dignamente ¿Ah? Aquí el tripando gente Eso es todo Ya está, pues, ¿eh? Gracias Dios me lo bendiga Que le vaya a Dios Ahí está, mire Seguimos acá La herramienta, mire Acá sí le hace falta una cosa Para su casita Aquí la encuentra, mire Una llavita Un martillo Una Con un cable por ahí Un candado Algo que necesite ahí Para su casita Ah, estos son como Para calentar el agua, iri Eh, ahí yo me digo Que la calentan el agua ahí Para bañarse O para el café Ahí está Iri, y acá cables Para los celulares, ¿eh? Acá las máquinas Para cortar el pelo, iri Los celulares Controles Bocinas 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 de unas De otras Bluetooth De unos De otros, iri Los calentones Porque ahí viene el frío Las bocinas Para la troca Para que zumba Para que bufe bonito Iri Y saludos ahí Para mi jefa Para doña Elvira Saldiva Rebeles Que ahí la tengo Por ahí La troca Ahí está Está en la troca Ahí me está esperando En la troca Y para toda la gente bonita Eh, gracias Y venimos a grabar Otra vez aquí Al ferrocarril Del Del tanguis Del ferrocarril Porque ya tiene 15 mil vistas El video que grabé Hace Como el viernes pasado Le digo que ya tiene Como 15 mil vistas Y de acá están Las cachuchas Aquí también, mire Cachuchas de unas De otras ¿Qué es salud? ¿Dónde mi canal? Por aquí de Juárez Uru Juárez Aquí nacido y creado Aquí nacido y creado Y aquí se va a morir Aquí vamos a morir Y aquí anda vendiendo ¿Qué cachuchas? Órale cachucha Y luego aquí se pone O están en otros lados Tienes un negocio Por ahí en otro lado Aquí estamos Aquí todos De las que horas A que horas Por favor Ahorita estamos De las 2 de la tarde Hasta que nos caminemos Hasta las 9, 10 de la noche Que se recoge la gente Sí Ándale pues está bien Porque mucha gente Pensaba que ya no estaba El teanguis Porque O sea Como andan haciendo el puente Que van a hacer Empezar a hacer el puente ese De ahí Vicente Guerrero En Francisco Villa Y Vicente Guerrero Entonces pusieron como maderas Y no se mira O sea No se mira Que acá hay tanguis Está la madera tapa Y mucha gente no mira Y piensa que ya no había teanguis Pero sí está Sí está Y el saludo pues ¿Para quién? Para todos Pero en especial Para alguien Alguien Un familia Un primo ¿Toda tu familia ¿Toda tu familia está aquí? ¿Toda? Sí está aquí Ándale pues un saludo Para toda la familia Acá mi compa ¿Cómo se llama? Alejandro Alejandro ¿Alejandro qué? Alejandro ¿Qué? Varela Alejandro Varela Eso es todo Ya está ahí Hasta ahí Que como collares Cadenas Para andar a la moda Y en buenos carros ¿Ah? Es todo Ahí está No pero aquí seguimos Díganle a la gente Que aquí andamos todavía Seguro que sí Sí, sí Allá también los perfumes Ahí están los perfumes Para la novia La amante Para la vecina Sí, sí Ahí están los perfumes Mira acá también Acá mi don Acá venidos los perfumes Para las mujeres Y hombres De todo De todo Y con bien bonito aroma ¿Verdad? Sí, eso Eso es todo Y el saludo ¿Dónde? Aquí para gente de Juárez Aquí para el mercado Todo el mercado Todo el mercado Original de aquí de Juárez Sí, señor Eso es todo Echándole ganas Así es Buscándose la vida dignamente ¿Verdad? Eso es todo No, no Pues está bien Mientras andenos bien Nadie nos molesta Así es No nos tenemos Que andar escondiendo ¿Verdad? Ya está Gracias Pues ahí está Miren Si ahí miran el video El Toto segura videos El Toto segura videos Ok, gracias Miren, pues ahí está Ya Ya finalizamos aquí El recorrido Ya tenemos 58 Ahí está el Hotel Campesino Hotel Campesino Que está en la calle Del ferrocarril Entonces aquí estamos Como Estamos en pleno centro En pleno centro Aquí de 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 Ciudad Juárez Chihuahua, México De este Del lado de la Vicente Guerrero Entonces Pues de antemano Muchísimas gracias Ahí le hacen like Al video Lo comparten Se suscriben a mi canal Le aprietan a la campanita Para que les llegue La notificación De un nuevo video Miren Ya sea Ya sea Para que les llegue La notificación De un nuevo video Ya sea grabado En vivo Y tiren paro Mi racita Ahí recomiendenme Con la raza Díganle a la raza Ahí El Toto seguro Es el number one El de los videos Más perrones Disivo Contreras Saludos Toto ¿Cuándo vas a andar Allá por el paso Para ir a A mandar saludos? No, no Pues a ver si nos toca Por ahí en el remate Si yo he servido Y le dije Me muevo Porque ahí vienen Y ahí está la madera Entonces no se mira Que está el tianguis Mucha gente piensa Que ya no está Pero si está Nada más que lo recorrieron Hasta por acá Hasta el hotel campesino Mire Aquí está en la mera dirección Del hotel campesino Entonces no nos despedimos Mi racita Nos vemos en un próximo video Esto es Ciudad Juárez Chihuahua México